En esta ocasión entre un trailer de la empresa Traxo y un auto marca Nissan se registró este martes en el boulevard Juan Pablo II en la zona que colinda con Valle del Sol. Ambos vehículos se desplazaban por el boulevard en sentido de oriente a poniente. Cuando el conductor del tractocamión quiso cambiar de carril, chocó con el particular porque no se percató de su presencia. Debido al impacto, el Nissan quedó en el bordo del río y afortunadamente ninguno de los conductores terminó con lesiones. De acuerdo al peritaje, el chofer de la unidad Quinta Rueda deberá de responder por los daños ocasionados en este accidente. Tres autos.